A ver Tony, a ver, mostrá esa carpa ¿Dónde ya? A ver las carpitas Ah, lindas carpas Oh, lindas carpot Linda carpita Vamos a hacer un poco de rally con el auto romance Bueno gente, tuvimos que cambiar de lugar Porque había parado el pique Así que ahora venimos a otra curvita Yo ya tengo mis cañas de fondo allá Y por acá tienen Román también las suyas Y armamos el campamento de este lado Dentro de un rato van a venir la gente que está del otro lado Vamos a hacer alguna comida al disco Y bueno, vamos a ver si arranca otra vez el pique Porque ahora se para un poquito Acá Román está armando una línea para carpa A ver, ¿cómo es la línea esa Román? Y ahora te muestro, ¿verdad? Estáis terminando de hacer nudos ¿Ves cómo están en tándem? Entonces vos empezás a hacer así ahora una masa ¿Me entendés? Y quedan todos los anzuelos adentro de la masa ¿Ves? ¿Ves? Entonces de donde agarre, de cualquier lado que agarre la masa Siempre va a encontrar un anzuelo Aplastás así la masa Y ¿Ves? Le pones estos así Para arriba Y se los empiezas a poner así De costado Amasamos mientras yo tengo pique allá en la caña Que está sacudiendo la campana El dispositivo contra el viento para poder prender el disco ¡Ja! ¡Mierda que había viento! ¿Pesino o lo pesino? ¿Qué cosa? Están en medio ¿Ves? 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 ¿Ves Román? ¿Ves? 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 ¡Más madera! ¿Quién dijo no había gas? Mirá La puzle, digá La milanca, mirá ¿Ves? ¿Esto es mi celular? ¡No se me fría! ¡No se me fría! ¿El celular frito? ¿Ves? A ver cómo va el celular frito A ver qué viene Mientras estábamos comiendo Algo se pescó Eh, cómo no va a venir, mirá Bueno Estas mierdas se ve que andan jodiendo, mirá ¿Qué andas sacando mojarra? Acá hay muchos de estos jodiendo, mirá Bueno A devolverlo A ver Todo muestra esta carpa, ¿qué hago de sacar? Porque no puedo creer Encima no sé si filmó la cámara ¿Ves lo que es esto? ¡Uff! ¡Más madera! Mirá Fuimos a tirar unos tiros por acá cerca Y... Cuando venimos Pique por todos lados Mirá lo que está ¡Qué carpo! No sé cuánto va a pesar, pero... Número de 5 kilos ¡Uff! ¡Uff! Una bestia Una bestia Mirá lo que es mi pie Yo calzo a 45, eh Mirá lo que es esto 45 45 Una bestia Una bestia Cómo peleó Dios Terrible ¿Se fue? ¡No! No, la tenía y la puta madre Estaba ahí Queremos agradecer a Turismo Macanas por el apoyo de siempre Les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia La radio se va Es una hija de puta Tienen multianzuelos Ah, no? ¡Esa! Salió Casi te arrastra la caña al agua, boludo Lo maldito que vos habías probado Es la arrastra A ver si te la llevaba antes Para trabarla con algo Y la ves que se va, boludo Está para acá Está debajo, está Estoy abajo Esta de la puntita, eh Vamos Venga 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 Vamos Sí, sí Sí, es más gorda esta Encima la tenemos para pesar, boludo Mirá lo que yo Mirá, yo calzo 45 Ya la medí, mirá Jijiji Me sobra Bueno esta también Pero... A ver No, pero es más gordota la otra Esta más gordota Tiene un porte Increíble Es una bestia Romaya está armando la carpa Acá para pasar la noche Mirá, qué lindo acá Miren lo que es esto Vamos a pasar la noche acá Dice que sale muy lindo Patear la noche Y más carpa Mucha carpa por ahora Mucha carpa y va a ver Vamos a ver si anoche sale algún pati Salud, perdón Por los mil suscriptores Vamos por más, eh Vamos por más, Román Acá ya hicimos el fueguito Para calentarnos un poco a la noche Para hacer el cordero Así que bueno, un rato Arrancamos bien los muchachos para acá Ya está armada una carpita por ahí para Román Y yo creo que voy a armar la chata Y si no me armaré la cama Mirá Me armaré la carpa más tarde Mirá, mirá Mirá, mirá que es este fueguito Oh, mirá Una belleza Je Tranquilo, la tirale, eh Mirá Papá Una cañita Jajaja Ya estamos ahí arriba La tira Bueno De noche Bagrecito 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 Ahí tenemos Todo armado Las luces Medio como con el agua Ayer hubo niebla Hoy también Vamos con el cordero Vamos Espectacular Ah, 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 ah Una mantequita al cordero Mira Mira lo que es esto Mmm Ya peché Tengo miedo Deberme la mancha A ver Voy a aplicar A ver Uh, zapatita Acá hay un cachito más Y, ¿Cómo está eso? La manteca Ah, acá lo del fueguito Es un frío No te olvides de darle like Suscríbete a Cipintesca Y activar la campanita Nos vemos ¡Gracias! Gracias por ver el video.